Con medidas de higiene, las charlas de café empiezan a reactivarse en el Centro Histórico de Villahermosa. ...generado por la pandemia, alejó del Centro Histórico a las tradicionales charlas de café, dinámica social que poco a poco se empieza a presentar en el marco de la nueva normalidad y sobre todo, manteniendo las medidas de higiene correspondientes por parte de las cafeterías y los clientes. Establecida desde hace ocho años en la calle Benito Juárez, esquina con Martínez de Escobar, la cafetería Parisi comienza a cobrar vida y sobre la situación de las ventas, el gerente de este negocio, Carlos Barradas, comentó lo siguiente. Tenemos casi ocho años ya de abiertos y por primera vez, por cuestiones de la pandemia, pues se cerró. Obviamente somos esenciales y pues no se nos obligaba a cerrar, pero por decisión propia y por protección de nuestros clientes, de nuestros empleados, pues se decidió cerrar. Estuvimos aproximadamente casi dos meses cerrados en el transcurso de esta cuarentena y pues lo cual, pues sí, como pueden ver, pues el hecho de no generar, pues implica que haya problemas para la cuestión de la economía, no solamente para los negocios, sino en general. En cuanto a la atención de los clientes, Carlos destacó que se cuenta con todos los protocolos de sanidad como cubrebocas, caretas, desinfectantes y se limpian constantemente las mesas. El aforo es del 50%, se cuenta con promociones y buenos precios, por lo que hizo una atenta invitación a consumir local. Lo importante es la invitación a todos los tabasqueños y a los que no son tabasqueños, porque muy independientemente ya el que vive aquí en Tabasco, aunque no sea tabasqueño, pues es tabasqueño, a que consumamos local. Yo creo que es el momento de que tomemos esas riendas. Hay muchos negocios que son locales y yo creo que ahora más que nunca necesitamos del apoyo de la gente que vive aquí para que consuman los que estamos aquí, porque si consumimos a los que no están aquí, pues el dinero se va. Entonces yo creo que esto es como la rueda de la fortuna, tiene que quedar el dinero aquí. Si ustedes consumen local, pues obviamente vamos a apoyar también a la economía tabasqueña. Como cliente, Miguel Ángel de la Cruz de la Cruz agradeció el esfuerzo que realizan las cafeterías para que exista un espacio donde conversar con los amigos y disfrutar de un buen café. Claro, la charla hay que disfrutarla con los amigos. Ya lo ves, tenemos el cubrebocas, el gel, metro y medio, siempre separados, dos normalmente por mesa, es lo que normalmente se acostumbra. No saludos de manos, nada de besos, a pesar de que ahorita hay más libertad, ya no se puede andar abrazando a los amigos, todo ese tipo de cosas. Con información de Gustavo Pérez, Imágenes Luis López, UJAT Noticias.